saludos muchachos vamos a echar un ratillo hoy vamos a ver un remedio natural casero para un tema bueno que nos interesa supongo a la mayoría hoy vamos a ver un remedio para eliminar los piojos y las liendres y demás un remedio que ha sido pues bueno los remedios que se utilizaban antes antes de ir bueno ya sabéis a comprar esto o lo otro para esos temas pues bueno había remedios naturales que eran con los que se combatían vamos a ver primero digamos unas plantas para que veáis digamos las distintas opciones tanto combinándolas como va a haber dos pasos para este tema pues podéis poner una para un paso y otra para otro pero ya digo que todas os valen si bien hay algunas mejores que otras las mejores bueno esto es eucalipto si bien este no es el eucalipto que más poder digamos medicinal tiene también nos podría haber valer este es el eucalipto de hoja ovalada y el mejor el que más poder medicinal tiene es el eucalipto de hoja redonda pues bien el eucalipto sería digamos el que mejor nos valdría quizá para este asunto pero ya os digo vamos a ver distintas opciones porque también hay otras plantas que nos pueden valer perfectamente por ejemplo aquí tenéis esto lo conocéis seguramente esto de romero pues quizá en segundo lugar casi pondría el romero si bien por ejemplo las mentas como la hierbabuena o la menta blanca que os he mostrado por ahí incluso cómo hacer un remedio para bueno también para los pipis de las mascotas para las garrapatas y todos esos temas pues lo mismo pasa con con las mentas y la hierbabuena también nos pueden valer y aquí otro que sería el anís ahora vamos a ver las distintas operaciones que tendríamos que hacer ya digo se puede hacer digamos más rápidamente pero lo vamos a hacer así aquí os he mostrado alguna vez esta botella y bueno esta botella es vinagre de manzana con romero macerándose o sea al igual que os he mostrado por ahí como se macera en alcohol o en aceite distintas plantas por ejemplo aquí tenéis aceite de limón este aceite os valdría muy bien también para distintas afecciones digamos del pelo o sea para calvicie cuidado del pelo y demás el aceite de limón sería muy nutritivo también para el pelo pero este no sería digamos el caso en el que hoy sería más digamos más contundente contra este problema si bien también lo podríamos utilizar ya digo al igual que podríamos utilizar simplemente el vinagre sin que fuese digamos macerado lo podríamos por ejemplo poner a cocer ese vinagre y añadirle un poco de cualquiera de estas plantas y también nos valdría de hecho incluso aunque sea así macerado es recomendable para digamos para este remedio ponerlo a hervir un poquito y ponerlo digamos en el cuero cabelludo en el cabello y restregarlo bien empapar todo bien con ese vinagre caliente claro caliente no hirviendo a ver si sólo voy a echar y hirviendo entonces ya digo que un remedio sería empezar para empezar coger el vinagre ya digo lo podéis hervir si no tenéis vinagre macerado y ponerle alguna de estas plantas o hervirlo así como está éste y se pone digamos empapado todo o sea se empapa bien el cabello lo ponen en una palancanita por ejemplo o lo mojáis para ir recogiendo otra vez el mismo vinagre que se vierta si no necesitaría y una botella cada vez y cogemos y después de empapar todo el cabello se pone se cubre todo el cabello con plástico de este de envolver cosas de esto que tiene casi todo el mundo en la cosa en la cocina hoy en día bueno se trata de dejarlo que no tuviera la respiración digamos esos piojos dentro digamos de ese plástico empapado en ese vinagre eso lo podríamos hacer y dejar por ejemplo no sé media hora o demás siempre procurar según para qué persona sea sobre todo si es para niños pequeños y tenéis que hacer algún alguna vez esto procurar primero digamos ponerle un poquito en un rodalito no vaya y bueno tenga distintas afecciones en la piel lo demás porque sea muy fuerte o incluso lo podéis rebajar un poquito con agua ya digo que como estoy diciendo con este plástico pues lo podéis tener ahí 30 minutos por ejemplo tapado con ese plástico y después pues después de quitar ese plástico cogeis y os voy a dar una mano de aceite lo mismo que está este macerado o está este que es menta de esa también blanca aquí tenéis esencia de menta blanca de esa que os digo bueno para las mascotas que la podrías añadir también al aceite si no tuvierais aceite digamos macerado con alguna de estas plantas ya digo os podría valer cualquiera de estas plantas o por ejemplo como esto que es de lavanda o sea este es aceite de lavanda entonces como estoy mostrando el segundo paso sería tras quitar ese plástico sería coger y enjuagar la cabeza un poquito para que bueno cayera los los bichos que más muertos estuvieran y demás incluso pasar el peine bien un peine finito y demás o sea y seguidamente pues daros una mano de este aceite y hacer otra vez lo propio taparlo también tenerlo por ejemplo otra 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 hora y pasar repetidamente bueno el peine contra mar finito y si es procurar que sea duro lo que es el peine y de los que tienen bueno la separación muy poquita separación entre entre diente y diente o puba y puba por decirlo de alguna manera y pasarlo repetidas veces y luego pues bueno enjuagarlo bien con el champú que queráis incluso para enjuagarlo después también podéis utilizar otra vez un poquito por ejemplo el lavabo de agua y le echáis también un buen chorreón de vinagre de ese del que tenéis macerado y para enjuagarlos pues va a ayudar a quitaros digamos un poco digamos esa grasa del aceite y luego pues bueno lavaros el pelo como normalmente si se queda un poco más graso pues bueno volver a lavarlo es así de sencillo ya digo que este remedio es un remedio totalmente comprobado natural eficiente y además que ya digo es una cosa que le va bien al pelo tanto el vinagre para quitar la grasa normalmente lo podéis utilizar o incluso como queremos luego por ahí algún día también un remedio para un remedio una forma de un champú natural por decirlo de alguna manera una forma de lavarse el pelo naturalmente y bueno muchachos pues qué queréis que os diga yo creo que todo es todo el fácil y ha sido esto es fácil de hacer y lo que os digo siempre eso que somos uno que soy otro tú y